El crimen en nuestras ciudades de California crecen cada día de manera alarmante. Los robos a casa habitación y los ataques a las personas por agresiones están a la orden del día. Cada día vemos en los distintos noticieros las notas rojas de crímenes en nuestras comunidades. No conviertas a tu familia en una estadística y protégelos ahora mismo con el sistema de alarma Torral Protection 911, llamando el número que aparece en pantalla. Es muy fácil obtener protección para tu hogar con este sistema de alarma más instalación con valor de $1,000, absolutamente gratis. Así es, obtén un sistema de alarma moderno con su instalación incluida, con un valor de $1,000, pero tú no pagas nada. Te pondremos tu equipo de alarma e instalación sin costo alguno. Para calificar es muy fácil. Ingresa ahora mismo a www.totalprotection911.com. Ingresa tus datos en la forma fácil y listo. O también puedes marcar al número que aparece en pantalla y danos tu teléfono, dirección y fecha de nacimiento y listo. En menos de 48 horas tendrás la protección total de Torral Protection 911. También puedes aplicar ingresando a www.totalprotection911.com. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eva Félix y es para mí muy emotivo traerles este programa hasta sus hogares, sobre todo usted señor, usted señora, a todas las familias en este país. Es un programa muy interesante y al final de este o al final del día, lo más importante es que usted señor, usted señora, tenga esa seguridad, esa paz en su corazón y esa tranquilidad que todo ser humano merecemos. El programa lo trae a ustedes el sistema de alarma Total Protection 911. Y como su nombre lo dice, es protección total, no solamente para su hogar, pero lo más importante para su familia, para su patrimonio. Desafortunadamente las estadísticas no mienten y estamos en un país donde uno de cada tres hogares será robado, vandalizado. En fin, una de esas personas que se dedican a hacer el mal, una de esas personas que usted ve en las noticias prácticamente todos los días o todas las noches, probablemente pueda entrar a su casa esta noche cuando usted está afuera, cuando están sus hijos, su familia, lo más preciado que tenemos ahí en casa, tranquilos, viendo televisión. Y si usted no tiene un sistema de alarma que le avise, que le diga que algo está funcionando o que algo está yendo mal, seguramente usted será una víctima, una estadística más, y Dios no lo quiera, pero podríamos estarlo viendo en la televisión o en las noticias próximamente. Así que para eso tenemos la solución en este programa. Traemos el sistema Total Protection 911, este sistema de alarma que es muy sencillo, muy económico, muy práctico para toda familia en este país. Toda familia que quiera esa seguridad que cuando usted se va a trabajar, esa seguridad que cuando usted está durmiendo por la noche, en fin, las 24 horas del día, usted va a poder tener esa tranquilidad y esa seguridad que su hogar o las cosas materiales que tiene en su hogar, desde muebles, televisores, cualquier artículo de valor que usted tenga en su hogar, va a estar totalmente protegido con este sistema de alarma Total Protection 911. El crimen en nuestras ciudades de California crece en cada día de manera alarmante. Los robos a casa habitación y los ataques a las personas por agresiones están a la orden del día. Cada día vemos en los distintos noticieros las notas rojas de crímenes en nuestras comunidades. No conviertas a tu familia en una estadística y protégelos ahora mismo con el sistema de alarma Total Protection 911, llamando el número que aparece en pantalla. Es muy fácil obtener protección para tu hogar con este sistema de alarma más instalación con valor de $1,000 dólares, absolutamente gratis. Así es, obtén un sistema de alarma moderno con su instalación incluida, con un valor de $1,000 dólares, pero tú no pagas nada. Te pondremos tu equipo de alarma e instalación sin costo alguno. Para calificar es muy fácil. Ingresa ahora mismo a www.totalprotection911.com Ingresa tus datos en la forma fácil y listo. O también puedes marcar al número que aparece en pantalla y danos tu teléfono, dirección y fecha de nacimiento y listo. En menos de 48 horas tendrás la protección total de Total Protection 911. También puedes aplicar ingresando a totalprotection911.com Tenemos tantas razones por las cuales cuidar nuestro hogar y lo que está dentro de nuestro hogar, que es lo más importante, como son nuestros hijos. Muchas veces los padres o tenemos que salir a trabajar, dejamos a veces a los niños solos por un momento y no sabemos si alguien nos está cuidando afuera. Para el momento de salir, ellos tratar de arruinar y destruir nuestra familia, nuestro hogar, nuestras cosas. Recuerde que hay gente que le gusta lo ajeno. Recuerde que hay gente que no tiene trabajo y lo más fácil en ese momento es entrar a robar a su casa que no está protegida. No permita que eso suceda. Llámenos ahora mismo. El sistema de alarma Total Protection 911 está aquí para ayudarle. Más que venderle algo, queremos protegerle. Queremos darle esa tranquilidad, que usted se puede salir de su hogar con esa paz, pensando que si algo sucede, inmediatamente usted se va a dar cuenta. Más en el transcurso del programa le vamos a, por supuesto, decir cómo funciona ese sistema de alarma y lo sencillo que esto puede ser para usted. Lo más importante es que tome conciencia que esto le puede suceder a usted. Uno piensa que jamás nos va a suceder porque eso solo sale en las noticias y no es parte de mi vida. Pero la realidad es que las estadísticas están ahí por algo y no espere que sea demasiado tarde. No espere que entren a su casa, que le roben un televisor, que le roben una bicicleta o que le quiebren la ventana. No espere a que eso suceda, señor. Llámenos ahora mismo y ordene el sistema de alarma Total Protection 9-11. Recuerde, Total Protection 9-11 está aquí para ayudarle a usted. Y sabe qué? Vamos a ver en estos momentos. Les invito a ver una dramatización de lo que puede suceder el día de mañana o el día de hoy en su hogar. Así que no lo permita, pero vamos a ver esto. Una de cada tres casas es robada y vandalizada en los Estados Unidos cada año, lo que provoca una pérdida de 4.7 millones de dólares de la propiedad, sin contar el daño psicológico que le causan los dueños de casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No seas una estadística más. Protege a toda tu familia. Total Protection está aquí para cuidar lo que más amas. Con monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llama y ordena tu sistema de alarma para tu hogar ahora mismo. Total Protection 9-11. Y qué le pareció fuerte, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos que esto es solo una actuación, pero desafortunadamente todos los días, a cualquier hora, en cualquier ciudad, en cualquier barrio, desde el más hasta el menos exclusivo, suelen suceder cosas como estas. Así que no sea una estadística más. Estamos trayéndoles hasta sus hogares el programa de las alarmas de Total Protection 9-11. Llame al teléfono que está apareciendo en pantalla. Especialmente a usted, persona que se siente un poco insegura, a usted ama de casa que quizá vive sola. Usted señor que sabe que tiene sus padres ya un poco mayores que están viviendo solos y que necesitan la ayuda y la protección de un sistema de alarma las 24 horas del día. Se estará preguntando, ¿cuánto cuesta? ¿Esto es caro? Realmente debería de ser caro porque está protegiendo no solamente nuestro patrimonio, nuestro hogar, pero está protegiendo lo más preciado que tenemos, que es nuestra familia. El sistema de Total Protection 9-11 es sorprendentemente económico. Es más, vamos a hacer un poquito de cuentas. Entonces, usted tiene su pago de casa todos los meses, ¿verdad? Me imagino que está alto. ¿Qué tanto tiene dentro de ese hogar, dentro de esa casa? Tiene muebles, aparatos electrónicos, salas, recámaras, en fin. Si hacemos, si sumamos, me imagino que van a ser miles y miles y miles de dólares lo que usted tiene invertido dentro de su hogar. Especialmente hoy en día, con tanta tecnología, muchas personas para sus familias, sus hijos, tienen desde teléfonos muy caros, tienen computadoras, tienen sistema inalámbrico, en fin, muchas cosas que cuestan miles de dólares. Bueno, el tener este sistema de protección, Total Protection 9-11, es relativamente económico. Es más, le puedo garantizar que es más económico que la mitad de lo que usted paga en su celular al mes. Imagínese poder tener la tranquilidad y la paz de que todo lo que está dentro de su casa está totalmente protegido. Si usted no tiene un sistema de alarma ahora, y si nunca lo ha tenido, quizá usted ha formado parte de esas estadísticas, donde un día llegó a casa, sus ventanas rotas y todo se había desaparecido. Le dejaron completamente limpia la casa. Limpia, me refiero, sin ningún mueble y sin nada de lo que usted tenía dentro. Así que no espere que eso le suceda una vez más. No se detenga por lo que le va a costar, porque como le dije, es algo muy económico, tomando en cuenta que estamos protegiendo no solamente lo material, porque al final del día eso puede salir sobrando, pero más que todo está protegiendo a sus hijos, señor, señora. Usted que se la pasa trabajando todo el día, a lo mejor los muchachos se quedan en casa solos, muchas veces entretenidos, viendo televisión, jugando videos, etc. No se dan cuenta si alguien puede entrar a su casa. No se dan cuenta. Es más, ha sucedido muchas veces que hay gente dentro del hogar, entra la persona maleante, ladrón, se llevó muchas cosas y los muchachos o la gente que en ese momento estaba en casa, ni siquiera cuentas se dieron. Así que hay muchas formas de proteger su hogar, pero creo que la más eficaz y la que más le conviene, y sobre todo la más económica, es este sistema de alarma que le estamos ofreciendo de Total Protection 911. El crimen en nuestras ciudades de California crecen cada día de manera alarmante. Los robos a casa, habitación y los ataques a las personas por agresiones están a la orden del día. Cada día vemos en los distintos noticieros las notas rojas de crímenes en nuestras comunidades. No conviertas a tu familia en una estadística y protégelos ahora mismo con el sistema de alarma Total Protection 911, llamando el número que aparece en pantalla. Es muy fácil obtener protección para tu hogar con este sistema de alarma más instalación con valor de $1,000 dólares, absolutamente gratis. Así es, obtén un sistema de alarma moderno con su instalación incluida, con un valor de $1,000 dólares, pero tú no pagas nada. Te pondremos tu equipo de alarma e instalación sin costo alguno. Para calificar es muy fácil. Ingresa ahora mismo a www.totalprotection911.com. Ingresa tus datos en la forma fácil y listo. O también puedes marcar al número que aparece en pantalla y danos tu teléfono, dirección y fecha de nacimiento y listo. En menos de 48 horas tendrás la protección total de Total Protection 911. También puedes aplicar ingresando a www.totalprotection911.com. Tenga la paz sobre todo y la seguridad que usted va a estar protegido las 24 horas del día, los 365 días del año. Llame ahora mismo para ordenar este sistema de protección. Es muy sencillo, como ya les dije, un técnico. Vamos a hablar, de hecho, en unos minutos con él para que nos explique cómo funciona. Y mientras tanto, si usted nos acaba de sintonizar y sabe que en este país una de cada tres hogares va a ser vandalizado, va a ser robado, va a ser destruido por dentro, no forme parte de las estadísticas y llame ahora mismo, protéjase con el sistema de alarma Total Protection 911. Y si usted nos acaba de sintonizar y no vio una dramatización bien importante que tenemos, bueno, le invitamos para que la vea en estos momentos. Adelante. Una de cada tres casas es robada y vandalizada en los Estados Unidos cada año, lo que provoca una pérdida de 4.7 millones de dólares de la propiedad, sin contar el daño psicológico que le causan los dueños de casa. La de cada tres casas es robado y vandalizada en los Estados Unidos cada día, de cada tres casas es robó en los Estados Unidos cada día, Amén. 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 También incluye un sensor de movimiento, ¿ok? Este se va en la sala, manda rayas infrarrojas adentro de la casa, o si hay movimiento, se detecta y le activa la alarma, ¿ok? Este es el teclado. Este se va cerquita de la puerta principal. Este te puede enseñar y puedes activar y disactiva la alarma cuando se van a dormir o cuando van a salir de la casa. Perfecto, excelente. O sea que este panel es el que la gente va a controlar manualmente. Claro. Pero también tienen ustedes otro sistema, otra opción, ¿no? ¿Por qué no nos explicas de esa otra opción? Perfecto. Opción uno, hay un control, ¿ok? Con ese control es igual como el control del carro. Lo puedes oprimir el botón, se activa la alarma. Y también cuando llegues a la casa, lo oprimes otra vez para quitar la alarma. Ese trabaja 200 pies de distancia de la casa, ¿ok? Opción dos, si tienes un celular inteligente, puedes activar y disactiva la alarma con tu celular. También tiene la historia, se puede verificar qué está pasando en tu casa al momento que está pasando. Excelente, quiere decir que esa aplicación, si las personas seleccionan con el teléfono inteligente, se puede programar entonces para diferentes, ¿no? Claro que sí. Lo puedes hacer, puedes dar un acceso para cada celular para verificar quién lo está activando y desactivando. Excelente, de esta manera también tenemos cierto control de nuestros hijos, ¿no? De cuándo entran o cuándo salen de la casa, ¿no? Sí, 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 sí puedes. Mire, si tienes pues niños que van a salir de la casa después del horario, pues pueden tener, pues... Ok, qué bueno. Y por qué no nos explicas detalladamente cuál es el proceso de la instalación. Necesitan hoyos, cables. Sí, pues lo mejor de este sistema, todo es inalámbrico. O sea, no hay caso correr cables adentro de la casa. Ok, so estos se van en la puerta y estos se van en la marca. Ok, cuando despegan, pues se activa la alarma. Perfecto, quiere decir ya no es como antes, hay que hacer hoyos, entonces ahora es mucho más sencillo. No, 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 es mejor. Y mire, con el teclado, este nomás corremos un cable a un enchufe, pero está escondido. O sea, no vas a ver la cable. O sea que también en caso de que se vaya la electricidad puede funcionar, ¿verdad? Claro. Tiene una batería adentro del teclado que trabaja por 24 horas por el día. Inalámbrico, entonces. Bueno, Mark, una pregunta más. Después de que las personas llaman y ordenan el sistema, ¿cuánto tiempo para que vayan a instalar o uno de los técnicos vaya a instalar? Mejor, o sea, mire, con cada llamada podemos llegar entre 24 horas a cualquier lugar. Bueno, muchísimas gracias, Mark, por explicarnos el sistema, por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, a la gente que no tiene teléfono de casa, no importa. Con ese sistema tiene un celular instalado adentro para mandar la señal a la extensión central. Perfecto, no, qué bueno. Entonces, eso quiere decir que las personas que hoy en día ya no tengan teléfono en su casa, aún así pueden tener la alarma. Sí, no es como los sistemas de antes. Este sistema es más avanzado, no ocupa teléfono de casa. Perfecto. Y eso es más seguro, ¿no? Hasta cierto punto, porque si algún ladrón quiere cortar las líneas telefónicas, ahora ya no funcionaría de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Que sin teléfono o con... Claro. Ok, qué bueno. Muchísimas gracias de nuevo, Mark, por haber estado con nosotros. Y lo importante es que la gente sepa que tú y toda la gente está lista para poder darles esa protección. Gracias, Mark. De nuevo, bueno, él es uno de los técnicos de esta compañía de Total Protection 911, listo para ir hasta su hogar e instalarle este sistema de alarma que es 100% garantizado, que es bien económico para todas aquellas personas, no saben el dinero que se pueden ahorrar, obviamente teniendo su seguro de casa. Este le puede bajar drásticamente teniendo una alarma que lo proteja, no solamente lo que es la casa en sí, lo que es la estructura de la casa, pero todo lo que tiene adentro, desde muebles, aparatos electrónicos, bicicletas, juguetes, qué sé yo, todo lo que vale oro para usted, señor, señora. Proteja, proteja más que todo su familia, proteja a sus hijos, proteja a sus esposas, a las personas que viven en su casa, pero también lo material, porque mucho nos ha costado tenerlo. Y este es el momento de decir, basta ya a los ladrones, basta ya a aquellas personas que quieren destruir lo que tanto nos ha costado. Es el momento de instalar este sistema de protección de Total Protection 9-11 y por supuesto estamos aquí para atenderle, Mark, uno de nuestros técnicos, y tenemos varios para que vayan mañana mismo hasta su hogar y lo protejan de una vez por todas de lo que sucede en la vida diaria, de lo que sucede en la vida real. Entonces es el momento de protegernos ahora. Recuerde, Total Protection 9-11 está aquí para su familia, para su hogar, para su tranquilidad, para su patrimonio, para sus cosas, para lo que usted se pueda imaginar que puede estar más tranquilo. Simple y sencillamente, donde quiera que usted se encuentre, teniendo este sistema de protección, puede estar mucho más tranquilo en casa o fuera de ella. No importa si no tiene teléfono en casa, ya nos dijo Mark, no importa. Así que me dio muchísimo gusto haberles traído este programa a todos ustedes. Ojalá que le pueda dar esa paz y esa tranquilidad que todo ser humano necesitamos. Gracias de nuevo por su atención. Mi nombre es Eva Félix y bueno, si usted acaba de sintonizar, veamos esta dramatización que puede ser el día de hoy o el día de mañana usted mismo. No espere que esto suceda. Veamos esto. Una de cada tres casas es robada y vandalizada en los Estados Unidos cada año, lo que provoca una pérdida de 4.7 billones de dólares de la propiedad, sin contar el daño psicológico que le causan los dueños de casa. No espere que esto se encuentre. No espere que esto se encuentran. No, no, no. No seas una estadística más. Protege a toda tu familia. Total Protection está aquí para cuidar lo que más amas. Con monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llama y ordena tu sistema de alarma para tu hogar ahora mismo. Total Protection 911. El crimen en nuestras ciudades de California crece en cada día de manera alarmante. Los robos a casa habitación y los ataques a las personas por agresiones están a la orden del día. Cada día vemos en los distintos noticieros las notas rojas de crímenes en nuestras comunidades. No conviertas a tu familia en una estadística y protégelos ahora mismo con el sistema de alarma Total Protection 911 llamando el número que aparece en pantalla. Es muy fácil obtener protección para tu hogar con este sistema de alarma más instalación con valor de mil dólares absolutamente gratis. Así es. Obtén un sistema de alarma moderno con su instalación incluida con un valor de mil dólares, pero tú no pagas nada. Te pondremos tu equipo de alarma e instalación sin costo alguno. Para calificar es muy fácil. Ingresa ahora mismo a www.totalprotection911.com. Ingresa tus datos en la forma fácil y listo. O también puedes marcar al número que aparece en pantalla y danos tu teléfono, dirección y fecha de nacimiento y listo. En menos de 48 horas tendrás la protección total de Total Protection 911. También puedes aplicar ingresando a totalprotection911.com.